Hola, soy Julián Arango y este es un saludito muy especial para todos los amigos de Fasecolda. ¿Cómo les parece que este 20 de noviembre voy a estar en el Teatro ABC en el Festival de Intérpretes? Este va a ser un show donde va a mostrar todos los talentos del sector asegurador. No se lo pueden perder, voy a estar yo también presentando mi stand-up comedy, Mi Idea. Ustedes no se preocupen que de lo único que yo sé es que nos vamos a reír. Bueno, oiga, las boletas las pueden conseguir en la página encuentro.fasecolda.com. No se lo pierdan, bueno. Ah, no se les olvide, los cupos son limitados. Allá nos vemos.